Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la solución de exámenes. El grupo de estructuras está organizando todo esto y pues se les agradece de antemano su compañía, su preferencia, la atención para todas las clases de todos los chicos. Lo hacemos todo de corazón. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver este examen. El curso de resistencia de materiales 1. Es un examen sustitutorio. A ver, este es. Bueno, vamos a empezar. El problema número 1 nos dice que hay una probeta de concreto que se encuentra confinada dentro de un molde cilíndrico de acero. Se le somete a una acción de una presión constante, ¿no? De 120 kilogramos por centímetro cuadrado, uniformemente distribuida en la base superior. Bueno, no hay fricción entre el molde y la probeta, por lo que nos dice. Y bueno, nos dice la presión de contacto Q entre el concreto y el acero, el incremento de radio, el esfuerzo normal de este, y la reducción del volumen de la probeta de concreto. Bueno, nos da unos datos. Lo primordial, el sistema cartesiano. Bueno, ¿por qué? Porque vamos a ver en qué sentidos, ¿no? En qué ejes, en este caso, en el eje Z y en el eje X, va a haber la deformación. Y en el eje Y va a estar, pues, la compresión de la carga distribuida, ¿no? Vamos a separar los elementos. Vamos a empezar por la probeta de concreto. Con una carga distribuida, ¿no? Que está en compresión de menos 120 kilogramos por centímetro cuadrado. Y los esfuerzos en X y en Y, que es el mismo, ¿no? Que el Q, que es el que queremos, ¿no? En negativo, porque está comprimiendo. Partimos de la ley de Hooke generalizada. ¿No? Y, bueno, reemplazamos los valores y obtenemos esta fórmula, ¿no? Esta ecuación, perdón. Esta ecuación número 1, que está aquí abajo. Ahora, para el molde de acero, hacemos algo diferente. Cabe resaltar que, pues, la deformación va a suceder en el sentido lateral. Por ello, se aplica la ley de Hooke, con una deformación unitaria radial, ¿verdad? Y vamos a recordar, pues, el tema del recipiente de paredes delegadas, ¿no? Que el esfuerzo normal es igual al Q por el radio interior sobre el espesor, ¿verdad? Y nos queda, pues, de esas dos ecuaciones, ¿no? Nos queda, perdón, de estas dos fórmulas, nos queda este término, ¿no? Esta ecuación, que también está en función de Q, igual que la primera. Y aquí vamos a darnos cuenta, pues, ¿no? De la compatibilidad. Ya que ambas, la probeta de concreto y el recipiente, el molde cilíndrico, pues, tienen la misma deformación unitaria, ¿no? Y obtenemos el valor de Q, que es lo primero que nos piden. Para el incremento de radio, pues, vamos a reemplazar la fórmula que habíamos puesto al inicio, ¿verdad? Aquí. Y obtenemos eso, ¿no? Y para el esfuerzo normal, pues, del tema del recipiente de paredes delegadas. Y, bueno, vamos a ir por la parte C, que es la reducción de volumen. De la ley juzgeneralizada, también obtenemos ese valor de deformación en el sentido vertical. Y la variación de volumen, ¿a qué sería igual? Sería el volumen por la sumatoria de las deformaciones unitarias en cada uno de los ejes. El problema número dos nos da, ¿no? Nos dice que es una barra de plástico, que es la que está aquí, que nos precisan, ¿no? Va a haber dos situaciones, ¿no? La primera situación, en la parte A, donde no interfiere el resorte, y en la parte B, donde sí lo hace. En ellas, pues, nos pide el esfuerzo máximo y el esfuerzo cortante máximo. Y en la parte A, pues, hay un paréntesis, ¿no? Donde nos pide los esfuerzos normales y cortantes en orientación, ¿no? En cero grados, en 22.5 grados y en 45 grados, ¿no? Bueno, lo primero, primordial, en cada una de las partes se va a hacer, pues, es un diagrama de cuerpo libre. Y vamos a obtener, pues, los valores de A y B, ¿verdad? Que, bueno, en este caso le hemos puesto A y B. Y a nosotros lo que nos importa es B. Vamos a hallar su esfuerzo, porque tenemos el diámetro. En el estado inicial de esfuerzos, pues, partimos de cero grados. Luego partimos, bueno, vamos a 22.5 y a 45. Nos vamos a ayudar a las ecuaciones, ¿no? Recordemos que, pues, son fórmulas casi parecidas y hay que tener cuidado al momento de los ángulos, por ejemplo, que es dos veces el ángulo. Para 45 igualmente, ¿no? Dos veces el ángulo. Y vamos a hacer los estados de esfuerzo, ¿no? Los gráficos. En la parte B, pues, tenemos este... Vamos a añadir, ¿no? Un DCL, pero con la fuerza del resorte. Y nos vamos a apoyar, pues, de la geometría, ¿no? Para relacionar la deformación del resorte con la deformación en la barra B, ¿verdad? Que sería igual a la pelea, ¿verdad? Recuerden, ¿no? La fuerza por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área, ¿verdad? Bueno, resolvemos esto. Y, bueno, vamos a reemplazar, ¿no? En la ecuación número uno que hemos puesto aquí. Y vamos a obtener la fuerza del resorte y el esfuerzo en B. El nuevo esfuerzo. Hacemos este diagrama. Y vamos a finalizarnos con la... Porque nos piden los esfuerzos máximos. Esfuerzo importante máximo, ¿verdad? Bien. Ah, perdón. Ya, ah, genial. En el problema número tres, vamos a... Tenemos un tubo de acero que está sometido a una carga distribuida, ¿no? Cuadrática, es una ecuación. Tiene un pico Q. Y nos da, pues, datos de ese tubo de acero, ¿verdad? Su diámetro exterior, el espesor, el esfuerzo permisible de flexión y cortante. Y ahí nos pide... Bueno, nos da dos... A y B, ¿verdad? En A nos da la longitud y nos pide el Q máximo. Y en B, lo opuesto, lo inverso, ¿no? Nos da un Q y nos pide en L máximo, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a resolver, pero en función de esas dos variables, ¿no? Para que en A reemplazamos y en el otro nos sale la respuesta y en B, pues, lo opuesto, ¿verdad? Bueno, por ello vamos a, primero, hallar esta... El valor de la fuerza resultante, ¿no? De esa carga distribuida cuadrática que sería la integral de 0 a L y obtendríamos ese valor, ¿no? Para el momento, pues, sería, pues... Sería por X, ¿no? La misma ecuación y obtenemos ese valor para obtener el... La ubicación de ese... De esa... De esa fuerza, pues, sería fuerza por distancia, ¿no? Y obtenemos esa distancia X, que sería 3 L octavos y, pues, del equilibrio, ¿no? La sumatoria de fuerzas verticales y la sumatoria de momentos y obtendríamos ese valor. Y graficamos, ¿no? Pero para ello, tenemos que poner como prioridad, ¿no? Resolver por cortes, ¿no? Cada uno, de dónde sale, ¿no? Por ejemplo, este valor de momento sale, pues, del corte, ¿no? Que está aquí. Primero se va a analizar el... El cortante por ecuaciones y, bueno, para una distancia, ¿no? Tenemos que analizar en qué parte... Bueno, qué valor comprende en esa distancia de un metro, ¿no? Y para él... Y como... Y para ello, pues, vamos a... obtener un valor de momento, ¿no? Dónde va a estar el momento máximo, ¿verdad? Estamos asumiendo, ¿no? Estamos poniéndolo de L1 metro. Y ese valor de M es el que está en nuestra carga... Bueno, en nuestro diagrama de momento flector, ¿no? Bueno, en la sección tendríamos que tener como prioridad, ¿no? Resolver la inercia y nuestro momento diaria, ¿verdad? Nuestra inercia respecto al eje neutro, que sabemos que... Bueno, usar esos valores y... Y el momento diaria sería, pues, el área por su centroide y como es hueca sería una resta, ¿verdad? Y obtenemos su valor y como les había dicho, ¿no? En A, pues, tenemos un esfuerzo un esfuerzo permisible cortante y por esfuerzo normal, ¿verdad? Obtenemos dos valores de Q y, lógicamente, la respuesta sería el mínimo de ellos, el menor de ellos y... Y en B, pues, nos pide la longitud, ¿no? Sería, pues, la menor de ellas, ¿no? Si nosotros resolvemos el... Perdón, como resolvemos el... Ponemos el valor máximo, por ejemplo, pues, va a fallar en el otro lado, ¿no? El problema número cuatro nos da, pues, un sistema de poleas, un 5 poleas de 600 milímetros de diámetro conectadas por un eje de acero sólido de 40 milímetros de diámetro. Nos da un módulo de rigidez. Nos dice que están separadas 1.5 metros. Nos pide un esfuerzo cortante en cada segmento y las tensiones máximas en tracción y compresión del eje, ¿no? Y la rotación final de R con respecto a... Lo primordial, pues, el momento polar de inercia en este eje, ¿verdad? Y hacemos lo mismo, ¿no? Como tenemos fuerzas, no son... no son... no son pares, ¿verdad? De ello, pues, tenemos que... operarlo respecto a su centro, ¿no? A su centro sería, pues, 50 menos el radio y el otro valor, ¿no? 1500 por ese radio, ¿no? Por ello nos saldría, pues, un T, una torsión T, ¿no? Eso hacemos en cada una de las poleas para luego obtener, pues, una gráfica como la que ven ahí arriba y de ello, pues, saldría un diagrama de torsiones. Este diagrama de torsiones nos va a servir para operar y desarrollar los esfuerzos cortantes en cada tramo, que es lo que nos pide el problema, ¿verdad? De ello, pues, tenemos como el esfuerzo en CD, aquí CD, aquí es CD, sí, perdónen, aquí CD, es 130.705 megapascales, ¿no? Que es el máximo. Y, bueno, lo ponemos en estado inicial, ¿no? La gráfica y obtenemos el valor del esfuerzo máximo cuando reemplazamos, ¿no? Entonces queda el mismo valor. Bueno, y sería respecto a qué plano lo ubiquemos, ¿no? Podría ser en X y en el otro extremo, ¿no? Si hacemos girar en Y, ¿verdad? Por ello está en tracción, compresión, ¿verdad? Y para los giros, pues, tenemos la sumatoria de cada uno de ellos, ¿no? Que sería TL sobre GJ, ¿verdad? Y, bueno, esos valores ya lo hemos obtenido y tenemos un giro de menos 132 radianes. En este caso, pues, sería en horario, ¿verdad? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y, bueno, si desean, ¿no? Si compartan, nos ayudaría mucho. Bueno, muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.